La comida puede significar desde una necesidad básica hasta un placer. En el cine, directores como Quentin Tarantino la usan como recurso narrativo para detallar cómo y por qué los personajes la consumen, lo que ayuda a profundizar en su carácter. En este Cultura para el Paladar enlistamos las puestas en escena de comida a lo largo de su filmografía. Kill Bill Vol. 1 La comida también se usa como un medio para hacer amigos, cuando la protagonista de Kill Bill viaja a Okinawa, se acerca a Hattori Hanzo a través de un plato de nigiri y sake caliente. Érase una vez en Hollywood. Nadie come en la pantalla como Brad Pitt, y además de hacer que quieras ir a preparar la comida instantánea más gringa de todos los tiempos, esta escena no solo habla del estilo de vida de Cliff, contrastante con el de su amigo Rick Dalton. Cliff no cena solo, tiene de compañera a Brandy, que saliva a la espera de una señal para devorar. Bastardo sin gloria, strudel de manzana, aun con el crujir del postre austroalemán por excelencia y la untuosidad de la crema, el momento más delicioso culinariamente hablando de la filmografía de Tarantino, sirve también como una gran cucharada de tensión. Pog Fiction. Ni Brad Pitt ni el strudel de manzana le ganan a todo el desfile de comida gringa más apetitoso de Quentin. A continuación las menciones honoríficas, aquella costosa y sustanciosa malteada de 5 dólares y la vizcajuna burger que Jules le roba a Brett. Luego, un ataque de violencia gratuita, como en todo lo tarantiniano. Conoce el resto del menú de las películas de Tarantino en gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gaceta22.